Te arrepiento De tú arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer Y siento que la vida se nos va, el día de hoy no volverás Antes de cerrar la puerta, la ventana, la pervierta La locura apasionada del amor Y entre un te quiero y te quiero, vamos remontando el cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor, que me cuesta el corazón Amor es un milagro y yo te amé, nunca jamás lo imaginé Te arrepiento arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer Y siento que la vida se nos va, el día de hoy no volverás ¡Siga el sol! Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad, y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste Y de repente una mañana, cuando desperté Y de repente una mañana, cuando desperté, me di que todo es una mentira Cuando incumpe enamorarme de tu inmadura Y de repente un día por mí tú cambiarías Y de repente un día por mí tú cambiarías No me quedo nada más tiempo para perdigar Mi gato, mi gato, mi gato, mi cariño Mi gato, mi gato, mi gato, mi gato, mi gato, mi gato, mi gato Porque estás enamorando de ti Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste Se me ha perdido un corazón Sé quien lo tiene, por favor Que no lo muevas Yo lo tenía junto a mí Pero la puerta de su amor Estaba abierta Se fue volando detrás de otra ilusión Y esas que llevan a aprender la razón Ese vacío que hay en mí Me hace crecer la soledad Y siento que me estoy muriendo Se me ha perdido un corazón Por eso hoy quiero brindar Por los fracasos del amor Todo lo di sin esperar Era feliz Pudiendo mal ¿Cómo poder sobrevivir? Si su calor no se vive Se me ha perdido un corazón Si alguien lo tiene, por favor Si alguien lo tiene, por favor Que no lo muevas Yo lo tenía junto a mí Pero la puerta de su amor Estaba abierta Estaba abierta Estaba abierta No debemos de pensar que todo es diferente Mis momentos comunes No se piensa en el verano cuando cae la nieve Ay, deja que pase un momento Y volveremos a querernos Porque la más lógica del mundo nos ha dividido Y el futuro te dice Y el futuro te haría Se me ha perdido un corazón Y el futuro te haría Una vez nosotros dijimos Hay que separarse Nos desistimos las maletas Antes de emprender el viaje Que tú, no podías faltarme cuando fuertes todo lo que albedeo Tú, en aquel respiro, en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor Tú, no podías faltarme cuando vivo yo Tú, no podías faltarme cuando vivo yo